Somos pequeños, pero no este show Nuestras canciones son de lo mejor La historia aquí tenemos un toque Desde el mar y al cielo llegar Un toque Esto es la imaginación No hace falta invitación Y por la sensación Vamos a hacerlo todos un toque Por siempre Y ahora Directo de nuestro escenario del patio Bienvenidos a nuestra versión de La Pastorcita Escuchemos a la Pastorcita Sophie Y Eddie El Cuenta Cuento La Pastorcita Sophie Perdió su dinosaurio Eddie Es oveja Claro, oveja La Pastorcita Sophie Perdió su oveja Estoy muy preocupada No puedo dormir ¿Dónde estás, oveja? Estoy tan triste Que lloraré Pobre Pastorcita somnolienta y llorona Saludos terrícolas, venimos en paz Pero nuestra nave no funciona Ah, Tessa Mía Estamos tratando de... No somos Tessa y Mía Somos un alienígena De un planeta distante Y queremos Estar en tu obra Lo siento No hay alienígenas de dos cabezas En La Pastorcita Sophie Pero tenemos manos de zapato Tampoco hay ninguno de esos en la historia ¿Qué dices de pies de lunares? No Sabía que no encajaríamos Somos diferentes a los terrícolas Repararemos nuestra nave Y nos vamos a casa Lo siento, chicos Bien ¿Quién quiere ver el resto de nuestra obra? Ups, efecto equivocado No Eso me dio una gran idea Vamos a un lugar Donde podamos hacer nuestra obra Con una oveja Sí Iremos a la granja Oigan ¿Quieren venir a la granja? No podemos dejar nuestra nave Vayan sin nosotras Muy bien Nos vemos luego Vamos, Ziggy Tenemos una aventura Y tú puedes venir Una aventura especial Pero canta conmigo Esta canción Nuestra canción Nuestra canción Nuestra canción Tenemos una aventura Y esto es emocionante Y estamos listos Aventureros Y todos están invitados ¡Me encanta la granja! Bien, ovejas Veamos quién tiene lo necesario Para estar en la obra Magnífico Tú puedes ser la oveja número uno Vaya Creo que tenemos a nuestra oveja número dos No Es lo que estamos buscando Lo siento Simon Simon, sí Pero fue un buen intento ¡Hola, chicos! El Razor de Lod Vendrá a ver el show ¿En serio? ¿Cuándo? ¡Ahora mismo! He llegado Ahora ¡Entreténganme! ¡Eddie! ¡Te toca! Bienvenidos animales de la granja Y su Certi Majestad Bueno, gracias Cuando comenzó la historia La pastorcita Sofi Perdió su oveja Estoy tan preocupada Que no puedo dormir ¿Dónde estás, oveja? Estoy tan triste que Estoy tan triste que Que voy a ¿Qué? ¿Bailarás? ¿Habarás malabares? ¿Te pararás en la cabeza? ¡Me encanta el suspenso! Tendré que Ir a buscar Ir a buscar a mi oveja Esa no es la línea Creo que Simon se fue Porque Yo herí sus sentimientos ¿Cómo? Digo ¿Por qué no hacemos Una pequeña pausa? ¿Por qué? Que no canta bien Tengo que disculparme con él Sigue adelante Mientras no estoy Pero no puedo La pastorcita Sofi Perdió su oveja Y ella la encontrará Oh, eso fue inesperado Muy bien, muy bien ¿Qué sucede luego? ¿Luego? Claro Sí Ah, ya sé ¿Qué tal unos chistes? ¿Por qué un gallo ve televisión? ¿Alguien? Para Gachi entretenerse Gachi entretenerse ¿Entendieron? ¿Y se supone que eso es gracioso? Oh, no Estoy en problemas Simon Oh, Simon ¿Dónde está mi oveja? Contéstame, Simon Soy la pastorcita Baaaa 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 Simon Lamento si herí tus sentimientos Lo digo en serio Por favor ¿Podrías hablarme, pequeña ovejita? Todas las ovejas cantan bien Yo solo quería cantar con ellas Pero lo único que puedo hacer es Baaaa Entiendo. Es difícil. ¿Cuándo no puedes formar parte de un show? Deberías regresar. El rey está esperando. Tienes el papel principal. Eddie tiene todo bajo control. ¡Gracias por intentarlo, Sophie! Pero no puedo cantar como las ovejas. Mi baba es diferente. ¡Simon! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Escucha! ¡Hay algo que quiero decirte! Norte, sur, este, oeste, canto esta canción. La tierra es diferente de la luna y el sol. Uso gafas siempre y me ayudan a ver. Y si no las uso, no me puedo mover. Mis gafas me hacen diferente y así veo más. Pero es bueno ser distinto y eso no está mal. Somos ranas pequeñas, nos puedes ver cantar. Es verde nuestro tono, ya nos puedes encontrar. Nuestro amigo es distinto. ¡Mandarina es mi color! Y es bueno ser distinto. ¡Distinto! ¡Distinto! ¡Está bien! Norte, sur, este, oeste, canta esta canción. La tierra es diferente de la luna y el sol. Somos muy distintos. ¡Por eso es la canción! Es bueno ser distinto, distinto. ¡Distinto! ¡Está bien! Simon, tengo un papel para ti. ¡Regresa! ¡Te enseñaré qué hacer! La... la pastorcita Sophie perdió su oveja. Están perdidas en la niebla, tan espesa y oscura. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Alguien puede escuchar? Suena como Simon. ¡Simon, precioso! ¡Simon! ¡Oh, Simon! Sigue haciendo tu maravilloso sonido. Las demás te escucharán y regresarán a casa. ¡Sí, Simon! ¡Lo lograste! Las ovejas te oyeron y regresaron a casa. ¡Oh, bravo! Declaro que esta es la mejor historia de la pastorcita en el mundo. ¡Tesa! ¡Mía! Digo, alienígena de dos cabezas. ¿Ya se van? Sí, regresamos a nuestro planeta, donde no somos diferentes. Pero aquí hay lugar para lo diferente. ¿Podrían estar en nuestra obra? De acuerdo, Terrico, la amable. ¿De qué trata la obra? Hmm, bueno... ¡Ah! ¡Un alienígena de dos cabezas llega a la Tierra! Y le prestan su nave a un terrícola para pasear por la galaxia. ¡Ups! Y luego, la pastorcita Sophie juega con la alienígena de dos cabezas mientras el terrícola repara su nave. ¡Esa es una historia excelente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! CC por Antarctica Films Argentina